Yo solo espero Vale Una parte que estaba viendo A ver A ver A ver He hecho un café pero yo no me he hecho un café Vale Bueno A ver A ver que cierre primero las cosas Que no se pueden ver No como ayer A ver esto Esto lo puedo cerrar Esto realmente no lo necesito Esto lo puedo cerrar Este no lo quiero cerrar porque este tiene No aparece En el archivo reciente Debería aparecer A ver si lo puedo abrir Aunque sea para tenerlo Para tenerlo ahí en la piz Vale Esta aplicación la ha cerrado ya dos veces Y no se cierra ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi gato? Que está mirando ahí mal No mire mal Pudiendo mirar bien Vale Y esto sí que lo voy a cerrar Porque no necesito que se vea Esto sí que lo voy a cerrar Porque no necesito que se vea Y yo creo que ya no tengo nada Así que Que sea un problema Un problema verlo Vale Entonces Vale, no tengo muy claro Si se está oyendo la música o no Entiendo que sí Aunque sea bajito O no Porque acaba de parar Pero voy a echarle un ojo Va a subir una mijitilla más Y vamos a poner que de vuelta Sin parar Vale Entonces En el capítulo de ayer En el capítulo de ayer Estuve Barra Estuvimos Ahí está Estuvimos haciendo el menú Vale Eso está guay Luego Luego por la Claro Este menú ya se puede quedar Pero no Y esto tenía Tenía aquí los componentes Y lo estuve haciendo Grupicos Vale Vale Voy a ver Lo que tenía en el En fin Esto no lo necesito Esto sí Porque creo que me gustaría Que me gustaría intentar algo de Algo de esto Se me hace un poco raro Que tengan la Que tengan los bordes redondeados Cuando todo lo demás Va Va recto Porque no Porque no funciona ahí el ratón Vale Esto va Esto va redondeado Esto no va redondeado Los bordes redondeados Lo siento Pero no hay espacio Para vosotros Es otra de tantas decisiones ¿No? ¿Quiero poner los bordes redondeados? Pues yo creo que no A esto le está pasando algo Y va Y va Regulero Pero bueno Si es que me gustaba El rollo este En teoría Esta ilustración Es Es todo Ah no Es una imagen O esta imagen La voy a tener que La voy a tener que buscar Aquí Supongo que el componente Estará acá Vale Por ahora Por ahora me da Me da igual Me da igual A lo mejor Si que querría hacer el pie El pie El pie El pie Lo que pasa es que Esto va centrado Y siempre va Y siempre va igual No sé si es que se me ha roto Hoy el este Vale Pero lo vamos a hacer Aquí tiene lo que sea Aquí tiene el texto Y aquí tiene lo iconito Lo icono A lo mejor Si que puedo ir Si que puedo ir pasándolo Yo querría pensar Querría pensar Querría pensar Que tengo estos iconos Por ahí En algún sitio Y que no lo he puesto Ahí al amor Pero la realidad Es que esto Es que esto está como texto Porque Ah porque estoy utilizando El fontoso Pero no quiero utilizar El fontoso Como es posible Que aquí Tenga esos iconos Y de donde han salido Vale Si que tengo Los iconos Los tengo en blanco Y en Y si le pongo encima Ah Sale el ancareto Vale Vamos a hacer el Aunque aquí tenga Estos iconos Me gustaría saber Si esto Si esto icono Lo Esto no Y están Chiquitico Vale Entonces lo que voy a hacer es Estos son 45 por 32 La verdad es que lo podía Cortar como SVG E importarlo en otro sitio Lo que no sé Es si yo puedo Copiarlo de aquí Copiarlo como SVG Y venirme a A A A A A mi componente A por ahora Lo voy a copiar Lo voy a copiar aquí Y ahora No puede ser No puede ser Porque yo puedo copiar Un componente Y pegarlo Que lo he hecho Un millón de veces Entonces Que es lo que ha podido ir mal Que a lo mejor He cogido Sin embargo Si yo lo selecciono todo Y digo que lo quiero copiar Como SVG Y Los coloco aquí Ya debería Como Como 3 soles Entonces vamos Vamos a meterlo en un En un En un En su grupito Y en su rolle Esto es 45 por 32 Pues a eso vamos No sé si me he dejado Aquí 45 por 32 Como le está costando El ratón hoy Aunque no lo parezca Está toda la mañana Funcionando No puede ser Ahí está Entonces Ya hemos dicho Que esto era 45 por 32 Vale Da igual Y vamos a decir Que tiene que ser 45 Por 32 Perfecto Y ahora Esto Lo vamos a centrar Centrado y centrado Evitamos nuestro 45 por 32 Y esto lo vamos a llamar C2 ¿Qué tal? Ay Desde Málaga Ahora no hace sol Porque Porque ya es de noche Vale Sí, claro Sí No tenía No tenía muy claro Cómo estaba Cómo estaba la música de alta Eh Medio segundo A ver Ah, pero es que Es que mi base Tiene que estar Escuchando demasiado Vale, vale Un segundo Que Creo que tengo Creo que tengo Que tengo aquí Una cosa que está Más configurada Eh Ah, no A ver Vale Ahora se oye mejor Ahora se oye mejor Tengo muy claro Si Si se sigue oyendo La música es demasiado baja ¿No? Vale ¿Y ahí? ¿Ahí qué tal? Ahí va Ahí Hay como buen Buen balance De música Y Y Y Y Lo que estoy diciendo Venga Pues ya está Entonces Voy a volver a lo que estaba A ver Eh Vale Lo que quiero Lo que quiero hacer Esto Esto icono O sea Eso icono Lo voy a querer así seguro Yo creo que sí Porque esa parte La quiero La quiero igual Entonces Lo que voy a hacer Es directamente Esto Me lo voy a llevar Directamente a los componentes Lo voy a llamar Voy a llamar Licencia directamente Y yo creo que si me abro Y yo creo que si me abro otra pestaña Y abro el El roya que El roya que en aquí Y abro los componentes O gracias a ti Este es el que quiero abrir A ver Abrete Cuando quieras Vale Entonces aquí en componente Voy a Voy a añadir esto Y luego ya iré Organizando esto Ya veré como Si hubiese justicia en el mundo Yo debería poder Copiar Cortar esto Y pegarlo Y pegarlo Pues por ahora Lo vamos a dejar aquí Y luego ya lo Esto tiene que estar a 100 Vale Son 10 1, 2, 3, 4 y 5 Ahí lo tenemos Y esto lo vamos a hacer Un Claro pero este Este no es un Este componente Claro es que Este Esto no es un componente Componente Solo quiero Los cachitos Esto es Para exportarlo Entonces Para exportarlo Es otra película Esto es así Lo que nos vamos a hacer Es el componente Y vamos a tenerlo En blanco En amarillo Me da lo mismo Lo que voy a hacer Es Quitar Los amarillos Que me dan igual Dejarlo blanco Y decir Tú eres 32 Son 16 No Vale Ahí 16 Y aquí tenemos Nuestra Nuestra criatura El área esta Me da lo mismo ¿Por qué? Porque no la voy a usar Le he dado Le he dado Le he dado aquí Este lo vamos a borrar Y tenemos Nuestro icono Con Con su área De 16 Perfect Y este sí Que lo queremos Hacer un componente Lo que sí Que queremos Seguro Es saber Que este componente No tiene fondo Porque no necesito El fondo Ahí está Entonces Esto se habrá actualizado Y ya lo podemos Y ya lo podemos Y ya lo podemos Vamos a hacer Primero aquí Le estoy dando Todo el rato A la jeta Porque Yo soy muy De hacer Yo soy muy De hacer zoom Entonces El pie Que tenemos En Figma De cuánto Nadie lo sabe De 60 Claro Aquí no puede ser 60 Aquí tiene que ser 50 56 O O el siguiente Claro Yo creo que 56 Va a ser un buen número Esto no es lo que Quería poner Quiero este Que estará Por aquí Vale Esos son 48 48 56 Lo vamos a dejar Y aquí tengo Y aquí tengo El El negro Que además Entiendo que será Negro Negro A 21 A 21 Vale Vamos a utilizar Ese mismo negro Vamos a utilizar Ese mismo negro En En los colores Que tenemos aquí Si me vengo Aquí a los colores Supongo que podría Que podría Evitarlo Ah ya tengo El negro a 21 Maravilla Maravilla Ya no Pues ya no lo tengo que hacer Y yo quiero que aquí Me salgan solo Lo de la biblioteca No quiero que me salgan Todo Vale Y ese negro Debería poder Debería poder Usarlo aquí Y decir A tope Vale Ahora voy a querer El El texto igual O sea El La licencia Pero porque aquí sale Con fondo blanco No me No me asuste Vale Ya sé por qué sale Con fondo blanco Porque antes Cuando lo he modificado Aquí Cuando lo he modificado Aquí Lo que tendría que haber Hecho es Actualizar el componente principal Y lo vamos a Lo vamos a Llamar licencia En la licencia 1 Y en asset Lo vamos a poner En Bueno por ahora Lo vamos a dejar aquí Le vamos a dar Nombrar Y Y a ver que Y a ver que tal Cuando vengamos aquí Vería actualizarse solito Como un señor Vale Y aquí sí que vamos a utilizar El rollo de Aquí sí que vamos a hacer Un componente que se vaya Centrando siempre El Aquí Ahora mismo De 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 Autolightout Pero he estado probando La beta Del autolightout Y Mola un montón Ayer me hubiese Me hubiese molado O sea Me hubiese molado Poder tener Algunas de las cosas Ya funcionando Pero bueno Y Por alguna razón Aquí tengo La fecha Y Y Mi nombre Bueno Vale Vamos a poner 2023 Así como para El símbolo este No sé ponerlo Nunca sé dónde está Pero yo creo que lo puedo Que lo puedo sacar aquí Esto no tiene un rollo El visor de teclado Bueno No veo No veo la El rollo Ya que en este De la De la De la De la De la De la Pero no es No es el que quiero Que difícil Es que Algunos Algunos caracteres Porque este no Ese no es Y ese tampoco Pues me parece Me parece Me parece fatal Me parece fatal No encontrarlo Bueno la verdad es que Lo puedo copiar de aquí Así que me gustaría Aprender a A A ponerlo A ver si lo puedo Si lo puedo Si lo puedo Eh Vale Pero eso no lo Bueno da igual Ya lo Ya lo Ya miraré en otro momento Como Como poner Y Acabo de pasar Madre del amor El trueno Madre del amor El trueno Y el rayo Entonces Esto tiene que estar en blanco En blanco Que además tenemos un blanco Como ese Y la tipografía En la bitter Vale Entonces Si esto está A 16 Aquí en mi En mi cuadrícula esta Debería funcionar Eh Feten Por alguna razón No No la está No lo está Enganchando Y no tengo muy claro Por qué Sí Vale Y si yo quiero Y si yo quiero Que lo centre Vale Bueno Pues para que quede centrado Lo bajamos uno No se va a enterar nadie Nunca en la vida Y tenemos que ver Cuánto moverlo Vale Lo vamos a mover De No sé cuánto lo vamos a mover Lo que vamos a hacer es Eh Separar este Vale Esto lo queremos A A 16 Dividido entre 14 Vale No sé seleccionar Así 16 Dividido entre 14 Vale Eh 35 14 34 Me da igual ¿Qué es 14? No pasa nada Porque le vamos a poner 16 Ya está Ya no se entera nadie Y esto está a 11 Lo vamos a mover a 6 A 6 A 8 Y ahora este y este Vale Esta fuente Sí que la voy a hacer un componente También Pero lo voy a hacer luego Esto y esto Lo voy a agrupar Vale A ver Esto no tengo Esto no tengo que tocarlo Este y este Lo voy a agrupar Correcto Y ahora lo que quiero Es agrupar este y este Y yo creo que si lo agrupo Le puedo decir Que lo quiero Centrado Y centrado Si hubiese justicia en el mundo Esto estaría centrado y centrado Que ahí Que hay super justicia en el mundo Pero ahora lo centramos Y ahora le vamos a decir Este tiene que escalar Tiene que escalar y que escalar Perfecto Y este no tiene que escalar Este tiene que ir centrado y centrado Que le vamos a decir Center y Center Ahora sí que está centrado Con respecto Con respecto a este Que difícil Que difícil es todo Ahora 41.5 16.16 Bueno 41.5 Me da igual Lo que yo quiero ahora Es que cuando esto Lo haga más grande Esto se quede centrado Cosa que no está pasando Porque no es eso Lo que quiero Lo que quiero es que cuando Este lo haga más grande Esto se quede centrado Correcto Y esto Ahora lo he puesto en blanco Pero lo voy a poner Lo voy a poner amarillo Vamos a abrir aquí Vamos a ir a la licencia Vamos a señalar Estas criaturas Y le vamos a decir Que en vez de blanco Vas a utilizar el amarillo Ahí está Y ya tenemos el pie Y este pie Es el mismo Que nos va a servir Para todo Tampoco Tampoco quiero Que haya más cosas Que no No debería haber Tampoco mucha historia A lo mejor Sí que esto Debería estar más pegado Pues en vez de 8 Pues 4 Y esto Se centra solo No padre Pero seleccionamos este Y seleccionamos este Y le decimos Que no lo centra de nuevo Y ya tenemos Nuestro grupo Que está centrado y centrado Y el background Para adelante Pues este Puter Me lo voy a llevar A Aquí Me voy a ir a componente Lo vamos a pegar Aquí faltan como muchas cosas ¿No? Esto no está Vale Vamos a bajarlo mal Ahí Y ahora Comando K Y ya tenemos Nuestro puter Cuando nos vengamos Aquí habrá actualizado Esto lo podemos ya Borrar todo Y Aquí tenemos El puter Para arrastrar Aquí el puter Va a quedar Ft Y en los otros Si hubiese un poquito Más de justicia Porque esto además Lo puedo copiar Directamente De ahí Vale Y entonces Este va Aquí Y debería Poder Esto Esto es justo Lo que quería Poco a poco Y aquí Lo mismo Vale A ver Yo no puedo Seleccionar este Y ahora Enganchamos En nuestro Footer Ese va Ahí Y se va Ahí Y ya tenemos Mismo Mismo componente Para todo Y vamos a hacer Que esta fuente Sea Una Un rolle Nos venimos Aquí a la fuente Y le vamos A decir Que No sé Que es lo que No le gusta Esto Esto tiene que ser La biter Todo Vale 14 No sé cuánto Muy bien Pues esto Lo añadimos Nos venimos Aquí a los assets Nos vamos Al Al biter Regular Que debe ser Esta Y le decimos Que lo queremos Renombrar Y esto va a ser En teoría Se debería haber Actualizado Ahí está Vale Si que Si que es verdad Que Que Vale Se ha actualizado Pero yo lo que quiero Yo quiero actualizar El componente principal Y aquí cuando lo actualizo Debería aparecer Amarillo Muy bien Amarillo 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 Y ya tenemos Y ya tenemos El footer El footer Puesto ahí Ft Si que se me hace Un poco raro Que esto esté Aquí Pero en algún momento No me pareció No me parece Tan mala idea Vale Entonces lo que si que Voy a hacer es A ir creando A ir creando A lo mejor Como se diga Eso no se lo que es Vale 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 Si que me gustaría Utilizar este tipo De recursos En algo En las cabeceras O utilizarlo O utilizarlo Así Pero hacia adentro Vamos a probar Con alguna cabecera Este tiene una cabecera Que es blanca ¿No? Bueno Es amarillo Vale Esa ¿Qué más cabecera Las tengo por aquí? Vale Quizás sí que Quizás sí que Es que si pongo esto Dentro de la Dentro de la imagen En alguna imagen Esa es un poco más pequeño Vale Si pongo Si pongo Si pongo el título El título aquí arriba No quedaría mal Me preocupa Me preocupa En algunos sitios Como Quiero probar S Quiero probar S Quiero probar S S S Vale Si pongo los títulos arriba Voy a tapar Los títulos como S A lo mejor sí que me interesaría No poner Tengo ahí el Los créditos La verdad es que Podían salir aquí No pasaría Y si esto es más pequeño ¿Qué pasa? Como está lloviendo Aquí no tengo Aquí no tengo portadas Bueno Esta sí Lo que pasa es que Aquí podría poner el título Pero creo que Creo que Creo que el título Lo voy a poner debajo Y si quiero utilizar El recurso El recurso este Lo voy a utilizar De esta manera ¿No? Poniéndolo Poniendo Poniendo una pastilla Una pastilla Para poner esta pastilla Me gustaría ver Me gustaría ver Que opciones tengo Me gustaría ver Que opciones tengo Porque si quiero Vamos a Vamos a hacerlo Vale 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 Entonces esto va a tener Le voy a poner un background De 21 21 21 21 Lo que quiero ver Es si Si voy a poder hacer esto Aquí Aquí se corta un poco A Ray O a Rush Así que me gustaría Poder dejarle un poquito De margen ahí Y ver si puedo dejarle Padín ahí Padín ahí Padín ahí O no O si esto O si esto O si esto es Una locura Igual antes sí Que se podía hacer O antes no se podía hacer Y por eso no lo hice Pero Pero igual ahora sí Y le voy a poner el color El amarillo El amarillo correcto El amarillo correcto Ahí está Vale Ahora querría Vale Lo que pasa es que como esto es una prueba Pues me da igual Escribirlo Escribirlo ahí está, yo lo que quiero hacer es una cosa así pero pero quiero que me deje un poquito de padding por cada lado entonces vamos a ponerle un un padding ¿qué pasa si le pongo un padding leve? de 4 píxeles que sean 8 vale, pero esto es y esto lo tenemos que poner que sea un display online luego ya veré como solucionar esto claro, no le puedo poner un display online bueno, vamos a probarlo padding left y padding el problema es que si quiero que se si quiero que se subraye pero quiero que yo lo haga con un borde no tengo muy claro cómo hacer eso entonces ahora me da igual el margin es que no está funcionando porque le he puesto un display online entonces no va a funcionar le vamos a inspeccionar esto y vamos a poner bastante más texto con mucho más texto para aquí eso es lo que quiero y yo lo que querría es que también hubiese margencito a los lados y eso no tengo muy claro cómo hacerlo obviamente se lo puedo quitar a todo o sea, me puedo ir aquí y quitar lo que no quiero lo que no quiero es pintar una cosa que luego no voy a poder maqueter esto sí que lo podría quitar vale esto se hace esto se hace con un borde vamos a ver si esto es callejero hasta decirlo esto no va a funcionar pero me quiero dar una idea bueno, no va a funcionar o sí va a funcionar pero no es esto lo que quiero hacer le voy a poner 8 píxeles y vamos a ver cómo claro, esto no es lo que quiero hacer lo que yo quiero hacer es ponerle un un boxeado que ahí a lo mejor igual el boxeado tampoco aquí a lo mejor ya donde está utiliza un filter pero 0, 0 0 8 px y le vas a poner red para verlo vale no funciona no funciona como no funciona como esperaba pues vamos a utilizar esto mismo esto es filter nunca me acuerdo como va 2 puntos 2 puntos y yo creo que este boxeado va así no, pues vamos a ver como se escribe tampoco me lo veo aprender de memoria que a lo mejor no le puedo meter el spray he hecho click sin mirar y ahora no sé no sé lo que estoy viendo no, eso no es lo que quiero ver criatura yo lo que quiero ver es esto claro, pero no me deja no me deja poner el spray vale vale bueno, no tengo muy claro no tengo muy claro cómo hacer esto esto es lo típico que no puedo que no puedo pintar sin problema pero pero si yo luego quiero que eso este boxeado debería haber funcionado claro lo que pasa es que tiene el spray entonces no lo funciona pero ahora sí que debería funcionar que es lo que he puesto mal drop shadow vale si escribimos las cosas mal pues no van a funcionar nunca es nunca es lo que viene siendo nunca de nunca no padre vale esto tampoco me sirve yo creo que había un sistema para poder hacer esto y que tuviese un padding si pongo un padding no funciona yo juraría juraría que esto lo había hecho vamos a ver cómo cómo podemos trampear eso si no lo dejo sin que vaya pegado que tampoco que tampoco me muero pero simplemente que no es que no lo que no es lo que quería me pone ahí tengo muy raro cómo buscar esto a ver no sé sí 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 algo así eso no sé eso no creo que sea lo que quiero vamos a ver eso también vamos a ver si hay una manera pero igual hay una manera muy tonta de hacerlo y no claro esto es justo lo que quiero vale a ver qué es lo que ha hecho what aquí lo está haciendo con el boxeado a ver este es el de arriba vamos a ver cómo ha resuelto cómo ha resuelto aquí el amigo John Smith bueno no del todo John Smith no del todo porque aquí se nota se nota que es Findul ¿eh? ¿por qué Paddinglet 0px? ¿por qué has hecho esto? vale aquí tenemos aquí tenemos ya algo un poquito mejor a ver me da un poco de rabia pero hay 10 que son mejores y 10 que son peores a ver vamos a poner un blue amigo amigo pero vale 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 bueno de todas maneras eso me hace ahí un feo ¿por qué sabes esto que básicamente no me gusta nada la opción es muy regular el white space que otras opciones tiene a ver si por aquí a ver este me gusta bastante más o sea, me gusta bastante más porque igual, igual sí que sí que es más fácil de sí que es más fácil de ajustar a mí tiene un close aquí vale, me voy a quedar con todo esto y ahora lo hago y se lo voy a poner a... ¿cómo es? ¿este no? ¿este no? este se lo vamos a poner aquí a ver qué hago vale es mucho mejor que lo que yo que lo que yo tenía el font size se lo vamos a quitar para que sea el mismo el background le vamos a poner el red ahí está el padding no me parece mal el font family no yo y el color no el color que no el que yo quería esto es como muy español y ya me da un poco de vamos a quitarle ese margin button de 5 y vamos a ponerle un margin button de 0 vale muy bien bueno, bueno, bueno esto va muchísimo mejor esto es justo lo que yo quiero esto es justo lo que yo quiero y lo hace con el box de esto que es tengo mi idea no, pero vale todos bueno, yo creo que igual si este se lo quito vale parece ser que el line height hay que hay que hay que ajustarlo un poquillo para que no para que no se note el truco vale esto esto sí es lo que yo quiero y ahora como hago el margin button no se lo tengo que tocar para nada y ahora como hago esto lo voy a poner el 21 21 21 21 21 21 21 sabiendo esto ya sé que lo puedo pintar así lo puedo hacer si quiero yo podría que si a esto le pongo un margin top si a esto le pongo un margin top de dos puntos menos uno esto no va a funcionar en la vida porque tiene un line puedo ponerle una posición relativa y decirle que tenga un top dos puntos menos 40 px y eso me ha gustado menos porque porque no se mueve no se mueve lo de abajo 38 vale yo quiero hacer esto yo quiero hacer exactamente esto vale con esto con esto lo puedo hacer o sea que entiendo que este lo puedo quitar ahora veremos que hacer ahora veremos que hacer que hacer que hacer que hacer que hacer despareis un break ese no sé si sé como voy a hacer esto lo que voy a hacer es voy a meter voy a meter un spam dentro del h1 para que lo para que lo para que haga el detalle gráfico y al h1 que de bloque sí que le puedo sí que le puedo quitar el margen sin problema pero me pregunto si le puedo poner un transform un translate y menos 30 menos 38 y y y con su posición vale con el display no puedo hacer un transform sobre mi cadáver sobre mi cadáver no puedo hacer un transform ¿por qué? está mal hecho aquí translate y 38px no si le pongo enline me hace esto bueno no pasa nada vamos a probar el top solo para verlo aquí y seguro que aquí le puedo poner el margen no funciona bueno vale lo que me quedó lo que me quedó de esta prueba es que esto que quiero hacer con el título lo puedo hacer entonces sabiendo que esto lo puedo hacer me quedo me quedo me quedo mucho más tranquilo no entiendo muy bien ah vale ¿por qué? ¿por qué? porque yo el padding que quiero es de 8 yo quiero un padding de 8 para todo le podría poner uno de 12 o de 16 le podría poner de 18 y de 16 creo que esta es la combinación buena y vamos a ponerle de 36 para que quede ahí pegaico y bien vale eso lo puedo hacer entonces vamos a ver antes de decir porque la historia de todo esto es hacer algo y aprender un poco ¿no? ¿qué demonios es esto? ¿y por qué no lo conozco? MDN y cuéntame que hace que hace que hace que hace este rock ¿qué? ¿vale? muy guay y esto tiene el slide que es el normal y el rock ¿vale? vale, vale, vale vale, vale y el rebelde ¿eso lo puedo cambiar aquí? igual si ¿no? ¿y si le pongo un rebelde ayer vale, es que parece que está tampoco 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 que esté funcionando bueno pues lo probamos en el que tengo aquí si será por probar hombre ya no quiero el slide el slide es el de por defecto y si ponemos el rebelde tampoco tampoco te crea bueno me da igual si el clone es maravilloso eso es lo que quería bien hecho buen trabajo a tupe ahora esto no lo puedo hacer un componente porque una cosa es que lo pueda maquetar y este esta solución me ha gustado un montón la voy a guardar aquí y luego ya y luego ya veremos qué hago con ella ya sé que puedo hacer eso y eso me parece feten en un componente no lo puedo no lo puedo usar porque scss lo puedo utilizar en el navegador pero ahora ahora píntalo aquí que eso es otra 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 historia otra otra guerra vale vale lo que voy a ver es que tamaño vale esto 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 me ha gustado un montón yo puedo guardar esto esto lo vamos a llamar lo tenía que haber llamado .css entonces esto lo vamos a eliminar este lo vamos a echar ahí y este lo vamos a llamar .css vale .css y luego sí a todo ¿no? vale 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 una cosa que quiero ver es como tengo puestas las imágenes porque esta imagen está puesta a lo que dé de hecho esta imagen está puesta ahí a lo que dé perfecto porque yo hago la imagen y si la imagen sale más grande sale más grande sale más pequeña sale más pequeña se va a dar la vuelta a mi gato que está durmiendo ahí al amor vale pues voy a pillar esa me hace más ilusión pero me da lo mismo voy a copiar de imagen y y la voy a poner aquí ah vale que es que no es que esté mal portada es que está muy tocha vale vale entonces la imagen va va a ocupar lo que lo que ocupe esa imagen va aquí y y molaría que ahí vale esto es cuando hay imagen pero como ya tengo ese rollo ese rollo trabajado lo que voy a hacer es voy a probar voy a probar hacer este esta aquí voy a probar hacer esto cada imagen tiene el tamaño que tenga esta no sé por qué la he hecho más grande porque no tiene sentido lo que tengo que ver es cómo meter los títulos aquí vale entonces no vamos a actualizar nuestro rollo y vamos a a ver esto si esto lo podemos ahí vale estas imágenes van a ir simplemente una vez la veo a lo mejor si es que me gustaría hacer así y ver que y ver que pinta tiene eso porque aquí utilicé es que no tengo no tengo muy claro cómo hacer no tengo muy claro cómo hacer eso si quiero dejar más espacios si quiero dejar menos espacios a lo mejor si necesitaría igual aquí lo que me falta aquí lo que me falta es un título o algo algo que pase de la cabecera a meter los contenidos ahí a a Cholón entonces vamos a poner un título que podría ser bueno bueno ahora vamos a poner y luego ya y luego ya y luego ya ya lo pelearemos pero si aquí ponemos un título más o menos en condiciones lo vamos a querer a 600 para que sea para que llame un poco la atención y 24 mínimo y 24 el siguiente son yo creo que aquí podría ser 48 y esto lo puedo poner ahí tal cual y si a este le quito no quiero centrarlo y aquí lo que creo que o sea creo que el este funciona lo que creo que lo que creo que falta lo que creo que va mal el texto a ver quien conozco que escriba que escriba post como que está como que está desconectado vale porque aquí igual toda esta información no me parece mal pero a mi si que me gustaría así que me gustaría saber si lo que voy a tardar en leer un 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 cuando cuando antes de hacer clic como si de repente y dices que voy a tardar un minuto para adelante venga voy a tardar 16 minutos no hago clic ni loco pero la fecha la fecha me da un poco igual me refiero si esto se escribió el 18 o se escribió el el 16 pues a mi me parece a mi me parece fetén ¿cuánto toma está esto si esto está esto en en escritorio en móvil ¿cuánto está? por ejemplo por ejemplo a 20 me da cosa me da cosa mirar mirar a ver si hay alguien famoso que ha hecho esto pero sí que me gustaría sí que me gustaría ver a alguien que escribe me parece tiene pos y así vamos este ¿no? vale tiene como unos destacados luego tiene más tampoco me parece tampoco me parece me parece mal me parece un poco que igual no es lo que yo quiero y me da cosa de llamar a lo que escribo artículos porque muchas veces son chorradas pero tampoco quiero poner chorrada me refiero no quiero decir ay he escrito una chorrada eh ¿cómo lo pone el pelirrojo? cuando no sé qué hacer miro que es lo que hace el pelirrojo no no me conto lo he puesto ahí a choloner un poquito a ver a ver ¿quién puedo mirar quién puedo mirar que haya hecho eso? ¿el pelirrojo no tiene pos? yo creo que no que ya no maldito o sea maldito de ver el cariño y ahora mismo este es mi nivel de leer por cero vale a mí me suena a mí me suena que ¿no se quiere así? ¿es así? sí que es así esta criatura tiene tiene relato y los relatos van uno detrás de otro vamos a ir a a mal que sí que creo estoy convencido de que esto es lo que le falta de un título pero ese título no me gusta supongo que que me da igual me respiro claro es que en vez de post lo que tenía que haber puesto el blog vale el buscador no lo quiero muy bien muy bien ay esto me gusta un montón pero no sé si pero no sé si si me compensa ¿no? así podría tener el menú aquí abajo es que muchos de estos títulos si en vez de poner algo así como muy bonito y muy colorido pone mis cosas de repente pues lucen lucen muchísimo menos que tampoco tampoco escribo tantísimo como para poner como para separarlos como para separarlos por año bueno por año a lo mejor sí ¿no? prefiero todos los que todos los que tengo escritos ahora mismo son de 2020 bueno y tengo de 2021 a lo mejor a lo mejor sí a lo mejor es que a lo mejor es que es eso y lo que puedo tener es uno así y luego tener cuadraditos todos de dos y tener los últimos a lo mejor los últimos tres o los últimos en este poner el título lo va lo va a molar todo y podría poner el título solo cuando haga over hay muchas cosas que no tengo que no tengo ni medio clara o sea sí que me gusta sí que me gusta esta distribución me gustaría poder tener poder hacer cosas chulas ¿no? pues a lo mejor en vez de a lo mejor en vez de hacer esto a lo mejor en vez de hacer esto lo que tendría que tener es una cosa así y esto y esto llama y esto llama abajo o esto ya venirme muy arriba y ponerlo así y cuando te pongas encima ver cómo hacer para que salga el título el título que el título podría salir aquí tapando los otros sin problema a lo mejor yo podría ponerme encima y que el título saliese saliese abajo o saliese en algún sitio eso lo voy a pensar después pero sí que me gustaba hacer una distribución así porque me parece más guay por gusto aquí tiene sentido que le dejo eso todo espacio por todos lados entonces lo mismo que le deje de gap se lo tengo que dejar por aquí a lo mejor por eso no te necesito ni título pero título interno sí que tiene que tener claro pero a lo mejor no necesito que se vea y a lo mejor eso no tiene sentido cuando pero si le voy a dejar vale dos son 16 y aquí hay otro 16 perfecto aquí el rollo sería justo este vale 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 y el título y el título veríamos como ponerlo este título es claro tenía que haber cogido este el de Yoda vamos a coger el de Yoda aquí tú no aquí tú fuera y ponemos la imagen esta que va a ser más docha que el comité y Maoyoda la uña hay que cortarse vale vale esto lo vamos a poner un poco más pequeñico y como cada imagen es de su padre y de su madre que no me parece mal lo vamos a poner así vale vale esto de aquí abajo no lo puedo quitar vale entonces vamos a vamos a ir cerrando esta no me gusta nada esta y la de Yoda era esta vale esa ya me da igual pero la he probado y me parece bien me voy a quedar con este título lo podría haber copiado de la otra lo que pasa es que ha hecho clic y eso es lo que tiene eso es lo que tiene entonces aquí vamos a escribir un texto vamos a pegarlo y ah lo había 24 este también está 24 puede ser hay 16 no me engañe vale vamos a probar la de 16 a ver que tal se ve a ver esto 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 si que no me gusta nada me cuesta un montón yo creo que es cosa mía ¿no? que cuando intento seleccionar hago esto y no y no lo selecciono claro lo que te habría que hacer seleccionarlo y dejarlo seleccionado pero da igual si no luego me lo me lo eso está guay y y de alto 32 está muy bien vale vale claro otra pierre ahí está entonces queremos que lo que lo centre así y lo que vamos a hacer debajo es un recuadro un poquito más grande esto lo queremos negro como el como el como el alma de satán y esto lo vamos a querer blanco porque pasó de amarillo a lo mejor cuando me ponga encima si que se puede poner amarillo pero me hace un poquito más grande sin que nadie lo sepa entonces lo hemos hecho un poquito más grande sin que nadie lo sepa entonces cuando me ponga encima debería verse así y voy a quitar un segundo eso y eso para ver que pinta tiene que pasa si tengo un fondo negro si tengo un fondo negro mal todo vale y si lo ponemos ahí no 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 algunas cosas como la estoy diciendo sobre la marcha pues tampoco esto no me disgusta pero pero preferiría esto vale, a lo mejor sí que ¿cómo lo tengo en la imagen esta? aquí estaba en blanco, ¿no? aquí estaba en blanco y abajo en amarillo es que si esto lo pongo arriba se me hace un poco raro, ¿no? a ver que vea esto otra vez ah, porque aquí me sacaba el limón fuera vale, 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 vale a ver, aquí en móvil no pero a lo mejor aquí sí que tendría sentido que si el limón estuviese aquí el limón estuviese fuera que eso no le dolería a nadie y aquí exactamente igual eso a lo mejor puede quedar muy chulo venga pues se lo vemos después ahora no a ver porque esto no no me obedece ahí vale vale pues vamos a hacer esto mismo pero con este aquí lo que pasa claro, que si lo pongo arriba me tapa al enano entero que solo va a pasar cuando me ponga encima pero es que me lo tapa entero ahí arriba tampoco tampoco te creas que me gustaba me gustaba como quedaba en el rosa ¿no? me refiero aquí aquí es que queda guay pero aquí es que todo este espacio el este queda guay entonces esto queda queda bonito y y me gusta un poco el aire que le da pero vale tendría sentido que esto en vez de negro pues sea lo mejor naranja o amarillo y el texto en negro no en azul en azul fatal bueno mira hay otra forma de verlo a lo mejor a lo mejor tampoco no te creas que me no te creas que me emociona ahora vamos a buscar un texto más largo y a ver que y a ver como lo y a ver como va este es más largo este es más largo entonces nos vamos a venir aquí a ver eso no es lo que quiero lo que quiero es esto vale entonces esto ahí está vale entonces esto lo vamos a trampear así y así ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no lo has duplicado? vale parece que se está hablando el pobre Yoda estimado Yoda lo estás pasando fatal 32 y 32 es que claro 32 y 32 son 64 pero 64 vale no te vayas a mover que tengo todo tengo todo el tiempo del mundo vale porque frasecita no cabe vale en vez de en vez de podría tener 24 también te lo digo también te lo digo 24 y 24 son 48 son 28 ¿vale? estos son 24 y estos son 24 eso ya me gusta un poco más a lo mejor a lo mejor a lo mejor sí que tendría este texto que estar metido que estar metido 4 y esto iría como ahí y esto iría como ahí y yo creo que eso sí que me ha gustado a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo mejor esto podría ser blanco A lo mejor esto puede ser un ángulo, lo que pasa es que el blanco va a ser el fondo. A probar el color. Y a este le vamos a poner un negro ya. Y vamos a ver esto como se ve. Supongo que igual es que hay días que sí y es que no. Esto no lo tengo tan claro y no queda mal. El amarillo no me funciona. Pero si le pongo blanco lo que pasa es que en esto va a quedar guay porque todavía no tiene el insuficiente. Pero en este, claro, aquí tampoco, porque está también un problema del dibujado. Nada, esto es bueno, voy a bajar un poquito para hacer la trampa y verlo. No, yo quiero este, este y este. Y si lo subo 10, 2, ahí sí que lo puedo poner blanco. Esto, vamos a adaptarlo aquí. Vale, como esto no es muy ancho, a lo mejor podría estar a la derecha. No, me refiero, y si lo ponemos a la derecha, volvemos a activar el rollo en este para ver qué es lo que estoy haciendo porque no lo veo. Y decimos, vale, pues tú vas a estar, vale, ahora lo apaño, y tú vas a estar ahí, y tú vas a ir ahí, bueno aparte me está moviendo toda la mesa rascándote, eh. No pasa nada, y esto hay que moverlo, ahí. El título no es tan importante. Después de estar una hora, ¿cuánto lleva? Una hora haciendo el gañán. Una hora y media haciendo el gañán, el título no es tan importante, te mato. Vale, el título no es tan importante. Así que el título solo va a aparecer en el C9. Cuando te pongas encima, se ve el título. Mientras tanto el título, pues lo pondremos para que con un lector de pantalla o lo que sea, pues se vea, pero se lea, pero... Pero yo creo que esto, esto está a 32, y aquí lo hemos pasado a 24, vamos a ponerlo todo igual, esto es 1.5. Y el alto es 25, lo trapeamos sin que nadie se dé cuenta, y lo ponemos a 24. Esto lo subimos uno, tú y tú, te vamos a poner aquí, y yo creo que tenemos rollo. Ahí queda mal porque con esa imagen queda mal todo el rato. Porque o enganchan un sitio, o enganchan otro, o lo que sea. ¿Tendría sentido meter ahí también cuánto tarda? En plan... Esto no sé si lo voy a poder mantener porque los títulos que tengo tampoco son tan largos, ¿no? Este es el más largo, bueno. Este es exactamente igual de largo. ¿Qué posibilidad de había? Pero todo lo demás es un cortico. Entonces estos son los dos únicos que se van a ir a dos líneas. Podría, tendría sentido, molaría... Claro, es que aquí va a quedar muy guay, pero aquí no. Algo así como... Como hacer un cuadradito pequeño en naranja, por ejemplo. No te vayas a no mover, madre de Dios y del amor hermoso. Ahí. Tener un cuadradito ahí que diga los minutos que tarda en leerlo. A ver, esto no sé si es problema de la aplicación o es problema del ratón, y creo que es del ratón. Sabes tener algo así y que te diga... Cinco, dos, uno, o un minuto, ¿no? Cinco y abajo un minuto. ¿Cómo lo tengo? Pues aquí. Cuatro minutos. Es que igual ahí hay mucha información. A lo mejor se podría poner el iconito. El iconito es muy pequeño, no sé qué tamaño tiene, pero igual se puede poner el iconito. Se puede poner... El iconito y el cinco. O el dos. Y que cada uno piense lo que quiera. Me recuerda un poco a un cigarro, ¿eh? También te lo digo. Ojo, estaría guay tener un rojo o algo así. El azul no está mal, pero ahí iría un negro. El negro lo que pasa es que en algún sitio no se va a ver. Igual, si este blanco, este podría quedar guay en grisecillo. O a lo mejor esto es donde tiene sentido. O sea, me refiero a que esto está guay, pero a lo mejor donde tiene sentido es aquí. A ver si puedo alinearlo bien. Y decir, y voy a pillar tres. Y pone el icono y cinco mil. O cuatro. Otra vez empieza a ser un poco tochaque, pero no me parece mal tampoco. Tampoco voy a tener un título mucho más grande que esto. Y va a aparecer en el over. Pero cuando te ponga encima va a decir no sé qué. O no sé si el título... No sé si el título condiciona tantísimo a la hora de... A la hora de leer algo. Me refiero aquí le estoy poniendo la... Aquí le estoy poniendo la foto. A ver. Que le quite... Aquí a lo mejor sí que le podría poner el amarillo. Para poner el amarillo le podría poner el naranja. Y ya el tema cigarro no se entiende de esa manera. Esto no me disgusta. Y la fecha me da igual ponérselo. Pero es que esta además podría ir de otra manera. A lo mejor esto podría ir encuadrado con el icono del reloj. Y al lado poner cinco minutos. Eso va a quedar un poco raro. Eso va a quedar un poco raro. O no, ¿no? Aquí estoy utilizando 16. Bueno, pero a lo mejor no queda tan raro. ¿En serio? Ay, por favor. Vale. Quedaría muy raro poner... A ver. Lo que le pongo aquí. Claro. Es que si aquí le pongo un texto... A ver. El problema es que aquí le pongo un texto y de repente tengo una imagen a lo mejor más como esta y el texto no se lee. O tengo que estar controlando que el color que hay por debajo para ver y ahí hay una parte dejada de escribir que no quiero meter. O de repente tiene una parte que coincide con algo blanco y no se ve. Entonces, esto... Vamos a intentar meter esos cinco minutos. Tampoco voy a escribir algo que se lea en 24 minutos. Si tengo que poner algo que se lea en tantísimo minuto, igual me interesa hacer un vídeo. ¿Qué es lo más largo que hay aquí? Cuatro. Creo que cuatro minutos. Entonces. ¿Cuánto ocupa? ¿Cuánto mide esto? Este elemento mide 60. Me cago en chan. Quiero decir, madre del amor hermoso. 60. ¿Y aquí cuánto tamaño tengo? 32. Necesitaría el doble. O sea, lo que no voy a hacer es eso. Lo que voy a poner es una... Eso es demasiado. Pero a lo mejor yo puedo poner el... A lo mejor no hace falta poner minutos. Me refiero, si yo pongo el iconito y pongo un número, yo creo que todo el mundo va a entender que son tres minutos. O a lo mejor esto realmente no importa tantísimo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo porque es que no veo otra manera. Entonces aquí vamos a hacer un poco de trampa porque... Porque yo quiero los iconos, pero los iconos los tengo aquí porque un problema que es que además me repatea muchísimo es que el peñaken utiliza los iconos con líneas. Y yo no quiero utilizar los iconos con líneas. Yo quiero hacerlo con... Con forma. No quiero que pueda pasar, que genere el SVG y cuando alguien le dé a comando más, comando menos, me haga una línea estochísima. No sé si eso sigue pasando, no te sigue pasando. Lo puedo probar. Lo puedo probar. Estos iconos son de aquí y iconos de este. Ah, timer. Copiamos el SVG y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a un code pen. Es como lo más rastrerillo que veo. Después de haber hecho todo lo demás. Vamos a crear un pen nuevo. Vale, y ahí tenemos nuestro icono. Vale. Y si yo no había empiezo a darle ya. A comando más lo hace bastante bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace tan bien? ¿Y no me lo deforma? A lo mejor, bueno. Pues a lo mejor esto es una cosa que pasaba antes y ahora ya no pasa. Pues... Echa todo donde fuere. Así te lo... Así te lo digo. Lo único que... Ah, no problema. Esto lo tenemos copiado. Pues nos venimos a nuestro rollo y vamos a pegarlo. Y ahí tenemos nuestro icono. Y aquí está de 24 por 24. Me caguisimo de Dios. ¿Por qué aquí está de 16 por 10? Ah, no. Aquí está de 24 por 24. No, aquí está de 16 por 16. No me cuente... No me cuente rollo... Macabeo. Vale. Y si yo ahora le digo que sea de 16 por 16, la línea de 1.5 me va a decir que... Que feten, pero que no la ve. ¿Ves? Bueno, no te creas. Perfecto. Lo único que me parece que sí que lo ha descentrado. un poco. No pasa nada. Y no puedo... Lo que pasa es que se centra y... Vale. Esta es la que no tengo ahí. Vale. Esto no quiero blanco. No, 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 no. No, ni mucho menos. Vamos a probar a poner aquí 5 minutos sin icono ni nada. Esto está en dividido entre 14. No vaya a redondear. Bueno. Ahí está. Lo más pequeño es una locura. Madre mía. Es que no lo puedo hacer tan pequeño. A ver, por favor, y por la Virgen. Muévete. No me agobie. A ver. Esto es demasiado pequeño. Demasiado pequeño llama demasiado poco la atención. Cuando luego esto se esté viendo. Esto es un 320. Esto es chiquitico, chiquitico. Cuando luego lo vea pequeñico, pequeñico, no lo voy a leer. Me refiero para que voy a poner algo que no puedo leer. Adiós. Estimado Cigarro, esto no está funcionando. No sé si es tan importante poner el tiempo. Antes en esto que había visto de... Aquí no dice cuánto tarda. Aquí no dice cuánto tarda y a todo el mundo le da igual. Aquí no dice cuánto tarda en ningún sitio. Y ha escrito filosofía, ¿eh? Vale. Vamos a ver de esto. Sí, lo que pasa es que en un artículo técnico a lo mejor si me van a contar patrones de diseño en React y dura 24 minutos, es como no te lo voy a... Lo siento, no tengo 24 minutos para ti. Dos minutos ya me parece... Ya me parece... Tres minutos ya me parece poco, pero está en el límite, ¿no? ¿Nueve minutos? ¿Para esto? Madre tira... O sea, me he cansado ya. O sea, que no digo que no esté bien explicado, simplemente... Que... Ninguno. No hace falta que gaste dos minutos. Ninguno. Ninguno. Diecisiete minutos. Vale. Lo que pasa es que si no me parece mal, no me parece mal poner... De hecho, a ver... No me parece mal poner el tiempo, nivel yo lo tenía puesto. Lo que pasa es... Bueno, ¿y se utiliza ese formato, no? Me refiero, ¿y se utiliza ese formato? El... Estoy intentando hacer algo un poco... Estoy intentando hacer algo... Un poco... Por... ¿Cómo se dice? Por añoranza, ¿no? Cuando tengo un formato... Cuando tengo un formato totalmente diferente, ¿no? Ahí hay algunas cosas que me gustan, como por ejemplo, lo de la cabecera. Que eso sí que me gustaría... Sí que me gustaría rehacerlo. Pero... Pero lo del título me gustaba porque quedaba bien con el rosa, pero porque eso es un formato diferente, ¿no? Yo ahí lo que me dedicaba a hacer dibujo y el pose es ese. No hay... El texto tiene... El título tiene que estar ahí porque es que no había título en ningún otro sitio. Prefiero, era un dibujo. Yo hacía un dibujo cuadrado y lo ponía ahí sobre el fondo del mismo color. Y me quedaba tan... Lo que viene siendo panchísimo, ¿no? Es como a tope. Pero... Pero igual no sé si tengo que repetir lo mismo, ¿no? Cuando digo que no sé si tengo que repetir lo mismo es que igual no tengo que repetir lo mismo para nada. Sí que me gustaría... O sea, me gustaba el tema de la... De la línea, ¿no? Pero a lo mejor... A lo mejor lo que pasa... Esto no lo puedo... No lo puedo... A lo mejor lo que pasa es que lo que tengo que hacer es esto. Tiquití y hacer una cosa así. Esto lo puedo copiar así. Y ahora venirme aquí... Eh... Con toda la pachorra y decirte que lo quiero dividido por dos. Dividido por dos. Ahí estamos. Dividido por dos. Lo pequeño. Pero bueno. Que a lo mejor... A lo mejor lo que estaría guay es algún tipo de esto. Y ahora... Ese. Y ese lo vamos a ocultar sin que nadie lo sepa. Y vamos a ver... Eh... No me disgusta. No me disgusta. Lo echo un poco más grande de la cuenta, pero no pasa nada. Eh... No puedo darle aquí y moverlo. No pasa nada. No puedo darle aquí y moverlo. Vale. Pero bueno. No pasa nada por ese píxel, ¿no? Me lo puedo imaginar. Ah... A lo mejor esto es también una buena solución. cuando me pongo encima simplemente aparece este es el texto me gusta este rollo pero igual puedo tener los dos mundos podría tener una cajita aquí de texto así de largo que ya me termine de tapar todo y ponerlo 0-3 minutos es que esto es más pequeño o sea, pero esto es más pequeño o a lo mejor lo que es es más grande si en este recuadro pongo esto lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo todo tú no te vayas a mover un día me voy a comprar otro rollo a mí sin embargo este ratón sí que me gusta me gusta como mira me gusta como lo finito que es y tal y las versiones más molonas no me gustan nada y las que tienen una ruedecita me parece me parece que volver al pasado que ya estoy muy malo para eso vale sin embargo el texto es bastante más pequeño yo creo que este texto es más o menos así y esto igual ya no me parece tan mal siempre voy a tener fondo oscuro no tengo no tengo este este está mía mía mala idea pero bueno también pasa que aquí los fondos lo hago yo que si una cosa no me cuadra pues como queda también la puedo lo puedo elegir otra imagen no no pasa no pasa nada no te vayas a seleccionar y ponerte en el sitio correcto no vaya a ser que te que te lleven madre de la conozca ahí está vale si ahora esto lo movemos perdón si ahora este lo movemos para atrás aquí queda bien porque hemos puesto blanco lo único que tengo que tener cuidado es no poner un texto blanco pero si ahora tuviese que poner lo de los lo de los cinco minutos vamos a ver cómo está ahí está demasiado pequeño tampoco te crees que me molesta tanto qué tamaño tiene esta 14 pues ya vamos pero vamos a verlo en en móvil si sigue teniendo 14 que seguramente sea que sí 14 como 14 sole pues 14 16 no te vayas a seleccionar y a mover no te vayas a seleccionar y a mover vale a ver técnicamente esto yo lo podría controlar sin ningún problema aquí me falta un título que ha desaparecido porque lo desloco si este lo pongo blanco no hay ningún problema porque se va a ver bien si este lo pongo blanco le estoy dando una patada a todo a ver no se ve mal se ve fatal no es que se vea mal es que seguramente no tiene contraste no tiene contraste mínimo dependiendo de lo que salga y no quiero poner otra caja más ¿por qué no quieres poner otra caja más que a lo baño? ¿puedes poner gris? si no quieres poner el... ay esto se ha movido ay por favor esto es la tono imposible el otro día esto no era tan locura si yo quiero hacer una caja aquí que vaya aquí y ese gris no lo quiero quiero ese gris que es muy parecido pero que me permite poner el texto en negro vale pero me permite pillar este texto y ponerlo en negro ay que se ha vuelto a mover me... 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 me pone... me pone un poquito de los nervios a ver cero y cero chato no te muevas y la cabecera tampoco por si acaso y el punto tampoco por si acaso vale es que no quiero hacer esta caja más grande que podría esto es demasiado lo único que se me hace un poco raro que esto sea 14 y esto cuánto es ah esto son 16 vale 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 a lo mejor esta información en el móvil me da un poco igual a lo mejor esta información en el móvil me da un poco igual que es lo que pasa si yo veo esto si yo veo esto en mi dispositivo va a quedar súper pequeñito exactamente como lo estoy viendo aquí que queda muy chiquitín bueno no queda tan chiquitín queda mucho más chiquitín esto que no tiene sentido que sea tan pequeño pero a lo mejor eso pero a lo mejor eso es que me da igual no en móvil en móvil tampoco tengo el over aunque sí que lo tengo vale hoy no hoy no hoy no ha avanzado mucho pero ya llevo ya llevo lo que viene siendo dos horas y me parece demasiado y además tengo partida esta noche entonces y mi gato ya se ha dormido me ha dejado por imposible me gustaría cenar algo y me gustaría ver algo y hacer otra cosa diferente esto lo voy a dejar aquí y mañana y mañana lo mañana lo mañana lo veo a mi esta solución me gusta y creo que cuando luego lo lleve aquí a más grande va a quedar muy chulo o va a quedar suficientemente suficientemente chulo sí que sí que veo que que esto tiene poca salvación sí que veo que eso tiene poca salvación pero también es verdad que cuando el formato sea así de pequeño yo podría sacarlo fuera lo único que me va a requerir un poquito de javascript pero pero también me pasa con este tipo con este tipo de tamaño sí aquí tengo un texto pequeño pero si no lo va a llenar todo a ver pero cuando sea cuando sea ese está guay pero dentro de dos años cuando tenga seis pones más y y enganche yo creo que se vea la ilustración porque porque normalmente le he hecho bastante rato en encontrar la foto en el caso de Yoda no tanto en el caso de 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 como se llame de de la serie si es que le he hecho un rato las otras tres fueron dibujos que que lleve pues que eche por más rato suficiente y me parece y me parece guay no ponerla y además sí que echo de menos hacer dibujos diarios y me gustaría a lo mejor poder poder alternar poder alternar pues viñetas con con algo así ¿no? con contexto quiero decir entonces esto 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 más esto más pequeño o este no tienen ningún problema porque eso tiene 200 por 100 y esto tiene solo un poquito menos ¿no? o sea tiene 160 tampoco tampoco está locura a lo mejor aquí no debería hacer este este tipo de formato y esto me lo puedo permitir aquí y aquí debería ser dos y dos o uno entero o a lo mejor dos y dos pero cuadradotes o algún rollo así eso ya veré como como enfocarlo yo creo que por hoy lo dejo aquí me llevo me llevo lo del lo del menú para hacerlo mañana que eso sí quiere que se quede aquí en el móvil no pero en este y en este sí que si Dios te deva el limón va a empezar en la columna y luego se va a quedar a este lado que eso no me parece no me parece mal y yo creo que es que que se vean así los los rollos no me disgusta de todo a lo mejor en móvil sí que se vean sí que se vean tal cual pero es que yo creo que el over sí que lo van a probar si no mañana hago una prueba o pasar una prueba y ya está pero eso sí que me gusta o sea este sistema sí que me gusta y haber encontrado algo que por CSS podamos solucionar esto o lo pueda solucionar yo pues no me no me da la sensación de haber echado el tiempo el tiempo perdido entonces voy a poner esto mejor ahí aquí va mejor gracias por venir los que hayáis venido yendo y viniendo me parece que al final solo se ha quedado una persona guay voy a ponerlo por aquí voy a aguantar la chapa acá y me voy a surfar con mi gato sí, ahora despierta el gato pero bueno tenía que decirme a mi casa con mi gato pero bueno para lo que sea me vale gracias bien hecho buen trabajo mañana mañana volveré y estaré otro relático aquí con la misma música porque no he encontrado otra pero a lo mejor a lo mejor busco otra y hay música diferente y si no pues pues bueno más he perdido en la guerra vamos a ver Gracias.